... ...Libres es el partido en el que caben todos los ciudadanos... ...el partido de las personas. Libres surge como el partido de las personas... ...intentando colocar eso, a las personas... ...por encima de intereses partidistas... ...de siglas políticas o de secuestro de proyectos... ...Libres es un proyecto político... ...que fundamos para abrirlo... ...y para que fuese participativo... ...es decir, para que sean las personas, los ciudadanos... ...los que dominen las instituciones públicas... ...y no al revés, tal y como ocurre hoy. Una formación cuya cara más visible... ...es la del candidato a la Alcaldía de Málaga... ...Iván González... ...un hombre trabajador que no precisa de la política para vivir... ...y que siente la necesidad de implicarse... ...en la mejora de la sociedad... ...una persona honesta y transparente... ...que vino al mundo en Málaga hace 42 años. Desde pequeño, mis padres me inculcaron la responsabilidad... ...como un valor muy importante. ...Iván siempre ha sido un niño muy bueno... ...estudioso... ...y a ver si era estudioso todos los años estaba en el cuadro de honor. ...eso sí, Cantarín no... ...porque ha tenido mal oído... ...pero con lo demás... ...no ha dado un ruido ni un disgusto jamás... ...a nadie... ...porque era exagerado de bueno. ...no ha variado, sigue haciéndolo igual de bueno. ...sigue lo mismo, ¿qué quiere que te diga? ...como lo hemos vivido, te lo estoy contando. ...he tenido muy claro desde muy joven... ...que me gustaba la odontología... ...y sobre todo la cirugía oral... ...y la implantología dental. ...sacó su beca... ...y el padre lo que le faltó se lo puso. ...un estudioso, responsable... ...que ha sabido aprovechar su inteligencia... ...y que ha conseguido llegar donde ha llegado. ...no ha desaprovechado ni un solo año. ...he sido una familia muy pequeñita, muy cohesionada, muy unida. ...me han ayudado en todo... ...siempre han sido un vital apoyo para yo seguir adelante... ...y es ahora precisamente lo que he encontrado con María... ...y mis dos hijos. Iván, pues, es el amor de mi vida. Es una persona limpia, blanca, honesta... ...y lo que hay es lo que se ve... ...y lo que se muestra día tras día. María es una grandísima persona... ...sin ella no hubiese podido seguir caminando. La familia, para mí, el principal pilar de mi vida. ...elos me comprenden, me apoyan incondicionalmente. La verdad es que me siento, pues, un hombre muy feliz... ...por tenerlos junto a mí. Me ayudan cada día y significan, pues, ese combustible... ...que me permite seguir, continuar día a día... ...y si me caigo, pues, al día siguiente... ...tengo fuerzas para volverme a levantar. María trabaja incansablemente... ...no sé de dónde saca la fuerza... ...y bueno, y aquí tenemos también la lana... ...que ya nos gustaría pasar más tiempo juntos. Espero que llegue pronto el día... ...en que podamos disfrutar un poquito más. Es muy bonito el amor que tiene él con toda la familia. Es una persona con una capacidad de trabajo... ...como nunca había visto antes... ...nunca ha conocido a nadie con esa capacidad. Es muy trabajador, muy, muy currante... ...se preocupa mucho por todo el mundo. Trabajar, trabaja. En torno a 25 años, termino la carrera... ...y comienzo mi andatura profesional... ...en el servicio andaluz de salud. Me dedico, sobre todo, a atención primaria... ...pero también iniciamos en el Hospital Civil... ...una unidad de atención bucodental y cirugía oral... ...a pacientes con discapacidad intelectual. El servicio discapacitado que hoy día existe... ...en el Hospital Regional... ...se inició gracias al esfuerzo de Iván... ...que invirtió mucho tiempo de su trabajo... ...en el centro de salud para que este servicio creciera... ...y gracias a eso hoy día, sigue funcionando... ...y ha crecido exponencialmente... ...debido a esa semilla que se plantó en ese tiempo. De esa unidad me siento muy orgulloso... ...porque marcó un punto de inflexión... ...en el tratamiento de este tipo de pacientes. Durante ese tiempo trabajó mucho por los demás... ...no contaba su tiempo, sino el de los pacientes... ...y eso hizo que haya mucha gente que lo quiere... ...y haya asociaciones que incluso le hayan dado premio... ...gracias a ese esfuerzo que para él era como una necesidad... ...que el servicio necesitaba y tenía. También abro mi consulta privada... ...para dedicarme a la odontología en general... ...y también para la implantología dental y cirugía oral. Desde chica he ido al dentista... ...y he tenido un dentista muy muy bueno... ...y no he encontrado otro como él... ...hasta que lo conocí. Supe de Iván gracias a mi mejor amiga... ...es muy bueno en su profesión... ...es un crack, es tan bueno... ...que lo han probado toda mi familia. Nosotros somos de la línea de la Concepción... ...y vamos a Málaga a que nos cuide la boca, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer? Si no ha sabido ni cantar ni bailar en condiciones... ...pues también se está ganando la vida de otra forma. Desde muy pequeño, en torno a los 10, 12 años... ...ya tenía vocación de servir a las personas... ...y entendía que la política era el mejor instrumento... ...para hacerlo. En casa lo vivíamos con mucha intensidad... ...nos sentábamos en el sofá de casa... ...enchufábamos la tele... ...y vivíamos todos los programas que trataban de política... ...o los debates que se organizaban... ...y es por lo que hace unos años ya... ...di un paso adelante... ...fundamos el Partido Libres... ...de ámbito nacional... ...y se hace precisamente en Málaga. Libres es un proyecto que realmente ha parido él... ...con mucho sentimiento, con mucho cariño... ...ha puesto todo su entusiasmo... ...toda su energía y toda su fuerza. Le ha dado por irse a la política... ...yo, qué quiere que te diga... ...y lo siento porque no es por lo que él... ...no vaya a hacer por los demás... ...que sé que va a hacer todo lo que pueda... ...y está en su mano... ...pero... ...es que la política es muy ingrata... ...y él es muy buena gente... ...igual que su padre... ...y lo siento por él. La églisa... ...este del 어려anoто... ...y él es el que rah está con nosotros... ...y él es un agrisa... ...y él cubre lo que crees Naruto... ...y él es el que le deseoICK conmigo... ...éba fi임za peroф há Chain de Belcher... ...y él... ...y es un parola... ...y él está en casa... ...hota La principal cuestión que nos preocupa de Málaga es el modelo de ciudad. Creo que ha llegado la hora de reconciliarse con la ciudadanía y de preguntarle en qué tipo de ciudad quieren vivir. Por ejemplo, se ha derruido en lo mundial el edificio de Strachan y no se le ha preguntado a los malagueños cuál era su opinión. Le han preguntado a los malagueños qué opinión tienen acerca del macrotel del dique de Levante en el puerto de Málaga. No le han preguntado nada, sino simplemente han decidido por su cuenta que para Málaga lo mejor es un macrotel cuando es todo lo contrario. Si se permite su construcción, se alterará para siempre el frente marítimo de la ciudad. Málaga dejará de ser Málaga, se convertirá en otra ciudad, perderá su identidad para siempre. El que tengo a mis espaldas es el antiguo edificio de Correos. Debe convertirse en la sede principal del Parque Tecnológico de Andalucía y su tren de cercanía es conectarlo con la Tecnópolis. No hay por qué convertir cada edificio del Centro Histórico de Aledaños en un hotel. La ciudad debe mirar hacia otros tejidos productivos. El modelo de mantenimiento de parques y jardines y de limpieza de la ciudad está completamente fracasado. Como trabajador público de parques y jardines me encuentro muy desprotegido con la parte de personas que tenemos actualmente en el Ayuntamiento de Málaga. Los políticos que hay actualmente no se preocupan del tema de jardines, no le da importancia a la imagen que damos tanto a la ciudadanía como a la gente de fuera que viene. Tenemos la plena convicción de que una buena labor en lo público no tiene rival y por eso desde el Partido Libres abogamos por la municipalización de estos servicios. Otro tema importantísimo que nos preocupa es el de la seguridad de la ciudad. Se ha creado un conflicto eterno con el cuerpo de bomberos y ahora el gobierno del Partido Popular no sabe resolverlo. Han recortado en recursos humanos y materiales. Incluso hay un parque de bomberos en Campanillas cerrado a cal y canto en torno a los 10 años y es importantísimo para cubrir a la población de Campanillas y a los trabajadores que hay en el PTA. Yo soy bombero y una de las cosas que más me convenció fue cómo se proyecta en construcción de mamá. Tanto parques tecnológicos, seguridad, parques jardines, barrios. Un proyecto que hemos pensado que podría devolverle la ilusión a la gente en creer en algo que muchas personas ya han perdido. No creyendo en la política porque no creo. Me senté a escucharlo y puso casi 50 vídeos del trabajo que hacía él y su mujer y la gente del Partido en Málaga, en los barrios, en la cercanía. Y empecé a tomar atención hasta el punto de que empecé a creer. Y cuando empecé a creer me empecé a enamorar. Y ese mismo día me levanté y me dije, oye, cuenta conmigo para lo que haga falta. La política debería ser un acto noble. Se ha convertido, las personas hemos convertido la política en algo feo. Y eso es lo que queremos evitar y devolver la ilusión por algo perdido. La política y mirar por los barrios, los barrios de Málaga. Hace 42 años nací en el barrio de la Trinidad. Un lugar con muchísima pobreza, abandono, suciedad. Y tras los años transcurridos se encuentra peor aún. Y esto que ha ocurrido en el barrio en el que yo nací ocurre en cada rincón de la ciudad. Solo se ha gobernado durante 17 años para el centro histórico y para el puerto. Sin embargo, el resto de la ciudad se ha dejado abandonado a su suerte. Es la razón por la que desde Libres hemos presentado esta candidatura para intentar, desde el Ayuntamiento de Málaga, cambiar las cosas. Y gobernar para toda la ciudad, para todos los malagueños, sin distinciones. El listo es bueno y reúne unas cualidades que pueden ser útiles para todos los demás. Ahora mismo es el único grupo que se está preocupando realmente por los problemas de la ciudadanía. Hasta la presente no me ha desplaudado en nada. Para mí la honestidad es una cosa muy, muy, muy importante. Y él es una de las personas más honestas que conozco. Por fin, en mucho tiempo he creído en algo. Iván González se compromete a anteponer los intereses de los ciudadanos a cualquier otra cosa. A luchar por los más necesitados, por los trabajadores y por los pequeños y medianos empresarios. A trabajar por la mejora de Málaga en la creencia de que el desarrollo económico y el bienestar social pueden ir de la mano. Este que ven ustedes es una humilde persona, muy trabajadora, a pie de calle, que quiere trabajar por Málaga y convertirla en la mejor ciudad, no de España, sino del mundo. ¡Gracias por ver!